Gracias Pastor por estar otra vez con nosotros aquí en el puerto. Mi gente muy apreciada, aquí estamos de nuevo con ustedes tratando de ver los acontecimientos en nuestro país, República Dominicana, nuestro terruño. Señores, cuando uno ve que ocurren cosas como lo que termina de pasar a través del Ministerio de Hacienda con las bancas de apuesta, es para quedarse sorprendido en el sentido de que se había regulado la distancia de las bancas y que no estuvieran cerca de los hospitales, escuela y hacer algunas regulaciones, pero parece que las resoluciones aquí se emiten porque alguien se hace un sueño y como tiene influencia la propone e inmediatamente se la aprueba. Yo no sé qué estaba pensando el proponente de esta resolución, pero para una persona que piense en un país subdesarrollado como República Dominicana, fomentar el juego de azar, una aventura, es como fomentar la vagancia, la mediocridad, la falta de desarrollo. Yo creo que se deberían estar implementando resolución para provocar en los ciudadanos el deseo de prepararse, del emprendurismo, de trabajos bivocacionales donde se puedan emplear y aprender a obtener su sustento con el sudor de su frente. Es lo que yo creo que trae desarrollo a un país. Pero tirar una resolución aprobando la proliferación de las bancas que ha sido como un enjambre en nuestro país, como que la gente no tiene creatividad para hacer otra cosa, es no ayudar a nuestro país ni al desarrollo. Eso es lo que trae, es un atraso. Yo creo que el que fomentó esto, el que lo propuso y quienes los aprobaron solamente pensaron en los números de lo que pueden recibir, señores, pero así no se mide el desarrollo. El desarrollo es un asunto de planificación, es un asunto de pensar con cordura, con seriedad, de hacer proyecciones pensando no en mis apetencias del momento, sino en las consecuencias futuras de un país como es República Dominicana. Ojalá que se pueda reflexionar sobre esto, porque sea familia, sea pueblo o nación que no reflexiona respecto a las decisiones que va a tomar, es como a la que te criaste, a lo que no salga, a lo que resulte. Yo creo que República Dominicana ya no está en tiempo de actuar de esa manera. Nosotros hacemos un llamado para que se piense y se corrija sobre este aspecto. Señores, eso hace un daño a nuestro país. Hay personas que lo que albergan es la esperanza de todos los días jugar, invertir su dinero sin esperanza. Nunca se van a sacar el premio. dinero que pudieran ahorrarlo o invertirlo en otra cosa. Lo están tirando ahí al azar, esperando un día sacarse el premio. Es verdad que una persona se saque el premio, pero esa no es la manera como se desarrolla un país. Un país se desarrolla a través de principios administrativos, gerenciales, enseñanzas, proyecciones de emprendurismo, y es lo que yo creo que República Dominicana merece en este momento de nuestras autoridades. Ojalá que puedan pensar seriamente en esto y haya la competencia y la capacidad de echar para atrás esta resolución. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.